Oye, amor, prende el radio, ¿no? ¡Oh, que la chingamos! Y así suena la re buena ¡Oh! Radio Radio Como Movis Y así suena la re buena Y bueno pues una disculpa Una disculpa porque salimos momentáneamente del aire Tuvimos aquí una falla de energía eléctrica Y bueno pues vamos a aprovechar para que de esta forma también Podamos poner el mix de forma completa Así pues vamos con el tema musical Esto es el mix especial de cumbias Radio Disco Mobi Cristal Así que pues esperemos que lo disfruten Como les decía este tema también lo quiero dedicarme en especial Para mi amiga Susana Camacho Que también nos escucha en esa frecuencia De Radio Disco Mobi Cristal Vamos pues el tema musical Es un mix especial que hemos preparado para todos ustedes Y que esperemos lo disfruten En las fiestas de septiembre Bueno pues con el tema musical Esto nos dice El mix avance Disco Mobi Cristal Es un mix de cumbias Adelante Espero que les guste Y lo disfruten Hey sexy boys Set me free Don't be so shy Play with me What time Este es el mix de cumbia En el oliente Con sabor a me Y yo Cristal Este es la cumbia del chinito Este es la cumbia para bailar Hola la gente se plepala Porque la cumbia va a gozar Cumbia, cumbia, sablosa Cumbia, cumbia, pa bailar Mueve chinita la cintula Mila, mi cumbia, tololar Mueve chinita la cintula Mila, mi cumbia, tololar Mueve chinita la cintula Mueve a la cintula Mueve al palera U y mover cintula Mueve al palera Es como un cristal Desde aquel momento vida en que te conocí Y mi corazón palpita solo para ti Porque tú eres para mí, rey, mi esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso sobre ti Desde aquel momento vida en que te conocí Y mi corazón palpita solo para ti Porque tú eres para mí, rey, mi esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso sobre ti Yo quiero tenerte corazón Y quiero abrazarte corazón Y quiero besarte corazón Quiero acariciarte corazón Ritmo, ritmo, ritmo Ritmo, ritmo. Ritmo, ritmo. Ritmo, ritmo. ¡Ah, eh, ah! ¡Ah, eh, ah, eh, ah! ¡Vaya, que es la fruta mexicana! ¡Vaya, que es la fruta mexicana! ¡Ahora toca música colombiana! ¡Ahora toca música colombiana! En cabina, Artemio Angoa, primera voz. Esta me salió peor que la otra, compadre. Elegante, preciosa, despampanante. Pero muy interesada. ¡Yeeh! Y lloré Cuando la vi que se marchaba No hubo poder Que su decisión cambiara Aunque mi amor En un mar lleno de lágrimas Y naufragó Una pasión que terminaba No le hago al mar En fin, ni quiero llorarla Pero la recuerdo Cuando se fue Me faltaba hasta el aire Pero más sus besos A lo mejor La sigo amando Y me duele saberlo Por eso voy A besar otros labios Mientras lloro por dentro Mi corazón Sufre la pena Pero lo hace en silencio Porque cobró El amor que me daba Cada caricia y beso ¡Vamos todos! ¡Curidado a ver! 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 Algo le pasaba No sabía que hacer Todavía me rotó Y entonces le expliqué Que cuando me acertaba Se ponía frustrada No me daba un libro Yo a veces me decía Que estaba muy cansada Que no tenía ganas Se puso a pensar Y dijo mi amigo No te preocupes más Te expliqué lo que digo ¡Curidado a ver! 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 Con una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Con una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Guarachera linda Guarachera hermosa Oye las trompetas Yo sé que los dos aquí dicen Mandando saludos Para todos los clubes de baile Es como mi mixta No quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona No quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Como una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Como una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Guanachera linda Guanachera hermosa Oye los bongos Yo sé que lo goza Y dice Y eso es Un éxito más Del poder de la comunidad en México Grupo Igual 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 La quimbumba De la quimbumba Que le zumba La quimbumba De quimbumba Se acabó La quimbumba La quimbumba De la rumba De la quimbumba 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 De la quimbumba